El día de hoy anevocó como su destino para visitar en esta Semana Santa. Espero que hasta el momento en lo que han recorrido les haya gustado nuestro municipio, les haya gustado lo que han podido conocerse en la mina. Y estoy completamente convencido, como lo decía Juan Carlos hace un momento, después de que ustedes salgan de estar 80 metros bajo tierra, van a salir completamente enamorados de nuestra mina de sal. Aquí van a encontrar espacios únicos, mágicos y maravillosos. Entonces, espero que sea supremamente de su agrado la visita, pedirles un valor inmenso. Y es que con todos sus amigos, conocidos, en el lugar donde ustedes residen, nos ayuden a contarles que Nemocón existe y que existe en Nemocón una mina de sal que no tiene nada que envidiarle a nuestros amigos de Zipaquirá, que también es muy hermosa desde el punto de vista arquitectónico, pero que la de nosotros es única y maravillosa desde el punto de vista natural. Entonces, agradecerles inmensamente. Les van a entregar una credencial, una postal de nuestro corazón y que por detrás viene el QR que los va a direccionar directamente a nuestra página de la mina de sal. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso recorrido y que adicionalmente tengan un excelente regreso a casa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.